La pelota tiene Lozano, Lozano tira por la mitad de la cancha para Báblia, le da, le da, le dio... ¡Gol! ¡Elo parió Báblia! Pero le hicieron el cortejo, vino, arrimó Dijero, lo dejaron patear, la puso en el ángulo ¡Espectador de lujo golpe! ¡Agustín Dávila en 10, en el bosto, en 1-0! Había una estancia entre la mitad de la cancha de Peñarol y el fondo de Peñarol Ahí la pelota le llegó a Dávila Y Dávila, ¿qué hizo? Empezó a correr y la defensa de Peñarol a retroceder Y Dávila dijo, acá, yo le pego, ¿qué querés que le haga? Y le pateó, le sacó un zapatazo espectacular Que Volpi lo miró Cuando quiso hacer algo, la pelota ya estaba en el arco Gana Boston River 1-0 en un partido que todavía no tenía un dueño claro Fútbol por el 88.1 FM, punta del este... Me llamás siempre y ahora no te acordás Ahora, pregunto, ¿es como la productora pero con otros colores, no? Sí, exactamente igual, dice, ah, es gravísima Ah, vele, ya, yo tengo extremita, no, no tengo, son como los talibanes, son extremita No tengo punto medio Fue a buscar, ahora les voy a contar una anécdota de la productora Que fue a buscar refresco, tuvo que pasar entre medio toda la barra de Peñarol Va a venir el centro Y en Peñarol con esta pelota, aquí está el cabezazo ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal para Peñarol! Nos vamos a tener que apoyar en Franco Porque aquí había 200 camisetas de Boston River y de Peñarol Parado en la media luna el árbitro Pitón penal ¡Tuya, Franco! Me gustaría ver la repetición, Luis A primera instancia no te puedo decir si estuvo bien cobrado o no Bueno, sigue usted ahí con lo que está observando Por ahora están me enfocando a Iturralde Y están los jugadores de Boston River reclamándole a Fedorzuk Le va a pegarme a Huelpan Venga A ver, desde donde yo estoy noto que hay dos piernas que se levantan Imagino que son una de un jugador de Peñarol y una de un jugador de Boston River No puedo definir si es penal o no Por eso me quiero apoyar en Franco y quiero ver si el VAR participa o no participa también ¿Se acuerda cuando en el 88, en el 80, sí? A mí me da la sensación de que no es penal y no hay VAR hoy Para vos no hay VAR y para vos no es penal Para mí no, no es penal Bien, perfecto, yo me apoyo contigo Bueno, le va a pegar a Huelpan ¿Se acuerda cuando dijo muy yo en la final del mundo? No lo miro, no lo quiero ¿Se acuerda cuando le fue a pegar en la final del 95 a Gutiérrez Después de Tulio, que todos nos persignamos Más de un hincha de Peñarol se persignó Le va a pegar ahí el Huelpan Le tendrá que pegar fuerte Y si el arquero se frena y se queda duro 16, para Huelpan, para el invasor Para pitar Fedorosug Caminamos en 16, 40 Se va a llevar el silbato a la boca Está notando algo Fedorosug Allí, azúcar, hierba, fideo, medio kilo Ahora sí, para el invasor ¿Qué pasa? Dale, Fedorosug Se mete, se rasca el bolsillo atrás Para el invasor, para Huelpan Para el invasor Para el invasor Gol Gol De Peñarol Con bronca, jaleando Allí le pegó fuerte Contra el paro derecho De Gonzalo Falcón Empata Peñarol Que encaja Mira el bolso Sí señor Apareció el Huelpan Es el goleador de Peñarol Hoy juega de goleador Es el 9 Tenía que definirlo bien Le pegó bien Cruzado abajo Contra el palo Al mismo que fue Falcón Pero no llegó Peñarol empata 7 minutos después De que le habían abierto el marcador De que le habían abierto el marcador Fútbol por 88.1 FM Punta del Este Informa La 88.1 FM Punta del Este Cuarto gol oficial De Ariel Nahuelpan En Peñarol Va a venir el centro de Torre Y con Torre se la van a ver negra Va a meter esa pelota En el área El equipo de Peñarol Caminamos en 34 minutos 1 y 1 Aquí en la piedra Torre con el centro Gol 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 El invasor Gol Gol De Peñarol Hablábamos de mil dólares Meté mano en la billetera Gol De Peñarol El invasor Ariel Nahuelpan Porro Gana Peñarol 2 a 1 En las piedras En las piedras En el parque Artigas Peñarol invade a Boston River Con el invasor Nahuelpan Que hace dos goles Que lo pusieron de nueve Que decían que no definía Y los está mirando a todos a la cara Y diciéndole Si estamos ganando Ganan por mí Peñarol Al influjo de Nahuelpan Le gana Dos a uno A Boston River Fútbol Por el 88.1 FM Punta del Este Va saliendo El equipo De Peñarol Allí la tiene Musto Musto por aquel sector De la cancha Para allí Tío que viene jugando Para Torre Torre que va dejando la pelota Se los come Canovio Se los come Canovio Aparece para tocar Más atrás A las apuradas Rodríguez La tiene que sacar Con Falcón Le va a quedar Falta Deja seguir Porque la tiene Peñarol Un gol Canovio Gol 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 De Peñarol El que se lo merecía Apareció Agustín Canovio Para marcar el tercero De fuera del área Creo que le pone la tapa Al partido Al mejor jugador De Peñarol Del partido Dará Peñarol 3 a 1 Agustín Canovio Todo nace En un error En un horror De Boston River En salida Y en defensa Y aparece El robo De la pelota Para que le quede A Canovio Al mejor jugador De Peñarol Al mejor jugador Carbonero Que encontró La pelota Que la acomodó Y que remató Para ponerla lejos Del alcance De Falcón Fue un verdadero gol De esos que se festejaron Se festeja mucho Por parte del autor Pero también se festeja Por parte de todos los demás Está pasando por un momento jodido No la está pasando bien Y hace un gol Para ponerse Por lo menos Tranquilo Y feliz El hombre Que en este momento Le está andando Con todo Y la verdad Es un momento Jodidazo Para un futbolista Que tiene Condiciones bárbaras Y por lo que todo el mundo dice Y por lo que todos sabemos Es tremendo Profesional Fútbol Por el 88.1 FM Punta del Este Olivera Allí vino Dabson Para los zapatos De Musto Que está pidiendo Se viene el equipo De Peñarol Aquí viene Torres Torres que va descargando La pelota Para Guala Guala que quiere meter La pelota Para Ramos Aparece Falcón 16 minutos Le sobró Más de media hora Al partido Si esto ya está liquidado Acá no hay nada Que lo vaya a cambiar Peñarol sabe Que siguiendo con este ritmo Lo que puede venir Son más goles Del Carbonero Acá se viene Torre Torre Parió a torre La colgó Del ángulo Un misil Tierra Aire Como me gusta Una bomba En 16 del segundo tiempo Una bomba Tierra Aire Para Peñarol 4 a 1 Viste Cardoner Viste Una bomba Espectacular Un zapatazo Bárbaro Un remate Notable Un remate De esos Que vale la pena Ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Vez En la que sea Notable Remate De Torres Lo acabábamos De decir Solo podían Venir más goles De Peñarol Y vino El cuarto Y es el mejor Gol Que va En este partido Zapatazo De Torres Para clavarla En el ángulo Y para que Peñarol Si algo le faltaba Asegurara Esta victoria Fútbol Por la 88.1 FM Punta del Este Acá se viene El equipo De Boston River La pelota La tiene Por aquel sector De la cancha Buscando Tratando De dominar Allí El jugador González González Que ya la perdió Le viene quedando Para que salga Desde el fondo El equipo De Peñarol Por parte de Elizalde Elizalde Que viene jugando Para Ramos Ramos Que deja la pelota Otra vez Electrónico Para Gaitán Gaitán Que juega Otra vez Allí Para Elizalde Se complica La pierde La perdió Hace el descuento Está el descuento Está el descuento Está el descuento Está el descuento Gol 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 La bandera Gol De Boston River Un horror En la salida De Peñarol Aprovechó El equipo Locatario Y Facundo La bandera Descuenta Pone el segundo En 34 Peñarol 4 Boston River 2 La bandera La bandera Tiene que agradecerle A la defensa De Peñarol Que le hizo Un regalo enorme Que se confió Demasiado Y que perdió La pelota En la boca Del área Y ahí apareció Un buen toque Una buena combinación Que terminó En la bandera Y la bandera Definió bien Pero Lo que hizo Peñarol En la última zona Fue Una macana Que si esto No estuviera liquidado Hay las puteadas Que bajaban De la tribuna Fútbol Por 88.1 FM Punta del Este Va a venir El centro El primer palo Aparece la cabeza De Maximiliano Pereira Después del rebote La meten En el área De vuelta Saca Ramos Le queda Gaitán Lo manda a correr A Canabio Si la cambia toda Si la cambia toda Cambiala toda Gol del Canagol Gol del Canagol Gol del Canagol Gol del Canagol Gol Gol De Peñarol En contra En definitiva Es allí Pero en definitiva Me parece que el árbitro Se va a dar El Canagol Aparece Llegó en el minuto 40 El quinto Para Peñarol Salió en las piedras Peñarol 5 Boston River 1 Peñarol Vino y jugó A la lotería 5 goles Este Toda la factura Es de Canagol Y la toca Por arriba Álvarez Martínez Y hay un rebote Pero es Lo que cierra El partido Ya está Si ya Si ya Peñarol Ganaba y goleaba Ahora Peñarol Le pone Lo que será Cifras definitivas 5 a 2 Frente a Boston River Vino de visita Y fue una visita Más que incómoda La de Peñarol Aquí en las piedras Fútbol Polo 88.1 FM Punta del Este La de Peñarol La de Peñarol La de Peñarol La de Peñarol